God damn it, encontré un mistake Que puta dono, tíos Gracias, chatboy Ay, que puta dono, tío No, nos vendería, nos vendería Ay, que puta dono, tío Búscalos, si ya sé los que son Si ya sé los que son Si ya sé los que son Si ya sé los que son, me cago en Dios Ya sé los que son, hermano Joder Oh, joder